Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a una nueva aventura y bienvenidos una vez más a la ciudad de Gotham, bienvenidos a Batman Arkham City Y vamos a comenzar esta serie ya que se acerca el verano y bueno, se acerca una temporada en la que no va a haber tantos juegos Esta serie creo que la voy a subir junto con Days Gone y tal y en verano pues subiremos a lo mejor una serie, una serie a la vez, no subiremos dos Así no gasto entre comillas tantas series por subir al canal y estamos en constante movimiento en el canal Igualmente, este verano hasta por lo menos septiembre, cosa así, no creo yo que volvamos a los juegos nuevos sino que vendrán juegos antiguos y tal como este Batman Arkham City Se vendrá también Batman Arkham Knight y todo eso Pues bueno, ya con esta explicación vamos a comenzar lo que es la aventura del Caballero Oscuro Como veis tengo varias partidas, pero vamos a eliminar todas, si, las vamos a eliminar todas Aunque total, me lo he pasado ya varias veces, perfecto, pues ahora seleccionarlo aquí No, iniciar modo principal Vamos a subir un peligro el brillo Normal, difícil, normal Vale, pues empezamos Despierte señor Wayne, tenemos mucho de que hablar Strange No te saldrás con la tuya Ya lo he hecho Soy Vicky Bale, en directo desde Arkham City La polémica superprisión construida en el corazón de Gotham En unos momentos Bruce Wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham El famoso playboy millonario nunca se ha distinguido Multimillonario, Dick Los millonarios están pasados de moda Multimillonario Obviamente la voz, como siempre Claudio Serrano Con su gran talento Poniendo voz a Batman Supongo que se consideraba usted intocable Pues como puede ver Nadie es intocable Gracias Gracias Gotham Presos dentro de estos muros Los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antaño gran ciudad Todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la prisión de Blackgate Han sido trasladados a este centro ¿Cómo va a ser seguro para los habitantes de Gotham? Cierre Arkham City Está fuera de control ¿Cerrarla? Antes de que acabe esta noche seré un héroe Igual que tú Batman Hoy inicie una campaña para cerrar Arkham City Y hacerte Gotham Una ciudad segura ¡Rotearle! ¡Arriba las manos, Wayne! Tenemos a Wayne Joder Comienza fuerte Este Batman Arkham Debería darle las gracias Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar Será mi legado, un monumento a tu fracaso Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto Sois míos, nuevos presos Permitidme que me presente Soy el profesor Hugo Strange Y estoy a cargo de las instalaciones de Arkham City Hasta ahora, habéis demostrado... Vamos a escucharle Un momento antes de huir Vamos que básicamente todos los presos y locos Han sido trasladados a una especie de distrito gigante de la ciudad Pero bueno, vamos a intentar huir Vamos, Batman ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Creías que no íbamos a huirte? Venga, hombre ¡Ayúdame! ¡Guau! ¡Guau! Bienvenido, Arkham City ¿Qué haces tú? ¿Has matado a tu mayordomo? Aquí dentro vas a morir Vas a ser mi esclavo, güey ¡Para el suelo! ¡Ahora! ¿A qué estás esperando, güey? ¡Fila! ¡Vamos! Ya voy, ya voy ¿Por dónde? ¿Por aquí? Bueno, ya voy Dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza Vosotros dos, apartaos Güey, ven aquí de una vez ¿Y a ti qué te importa? Odio a ti Bruce ¡Puártale la cara! Te tengo en mi lista ¡Estámpale la cara! Ven Sí, sí Muévete, preso Bajad las armas El señor Güey no causará problemas ¿Verdad, señor Güey? Depende, Hugo Pero dejadle las esposas Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil ¿Verdad? Cerrad las puertas Preparad la insancción No puedo creer Nuevo prisionero ¡Prisionero! ¡Bruce, güey! ¡Qué bien! Ahí estaba yo Informando de tu rollo de rueda de prensa Y ahora estamos los dos aquí Supongo que eso te enseñará A no meterte en política, ¿verdad? Prisionero Escúchame, güey Cuando abran la puerta Que no te entre el pánico Quédate cerca de mí No pienso hacerle caso a un tío Que no se ha peleado en su vida Mantened la calma Intento asustarlos Lo siento, tío Aquí es Sálvese quien pueda Es como Wayne controla, ¿sabes? Venga, hombre Bien, ojo Muchacho Cuidado en medio En pie He dicho que arriba Vaya Mira quién es La tenina al izquierdo Bruce, muchacho Double punch Vaya porrazo A dormir Puto enano, cabrón A despertarse, Wayne ¿Qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? Cabe pot Oh, ¿te acuerdas de mí? Qué detalle Tu familia destruyó a la mía, Wayne Esto es Bueno Digamos que es una venganza La antigua usanza Va a ser que no Pingüino Machacadle Creo que me he roto La maldita mano Venga va Por favor Alguien abra esta maldita puerta Y adiós Hola Ya estoy a pleno rendimiento ¿Qué tal, chicos? Vamos allá Vuelven las tortitas de Batman Hola Hasta luego Tengo que subir más arriba Y contactar con Alfred A dormir, pingüino Vamos a subir aquí Vale, no Es allí Es aquí Y ahora Aquí Arriba Vale Alfred, ¿tienes mi posición? Más o menos, señor Hay más interferencias De lo normal Necesito una entrega inmediata En la azotea del edificio De Ace Chemicals Estoy yendo hacia allí Por supuesto Vale Por cierto No tengo Lo que viene siendo Habiendo en las noticias Al principio Al principio Estaba con Catwoman Y Catwoman Que intentaba robar A dos caras Y dos caras Creo que la capturaba Y luego comenzamos aquí Con Batman Así que nosotros No vamos a poder ver Esa parte de Catwoman Que tampoco es que sea muy relevante Pero 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 Vale A pleno rendimiento Altre Le he quitado una llave Descodificadora A un guardia Voy a colarme Sus comunicaciones Por cierto Antes que nada Opciones de audio Voy a bajar los efectos especiales Y la música Para que se escuche más La voz Porque joder No la escucho ni yo Vale Recediendo a claves de misión A todas las unidades Aquí Tiger Aire 4 Tenemos confirmación De que la presa 4-0-1-1 Está en los juzgados Repito Catwoman Está en los juzgados ¿Está en peligro? Afirmativo El objetivo Está retenido por Dent Creemos que piensa matarla ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas Dejad que dos caras Se diviertan Entendido Eso no suena nada bien No señor La predilección del señor Dent Por todo lo binario Podrían oírle muy bien A la señorita Kyle Si hay una persona En Arkham City Que sepa qué está pasando De verdad Es ella Pues a rescatar a salir a Kyle Tengo que encontrar A Catwoman enseguida Vámonos Lo que quiero hacer Exacto Subir aquí ¡Pim! Buenas noches chavales ¿Cómo va la historia? Siempre los combos Eliminatorios Ven aquí Y tú Ven aquí Perdí el combo Quieto Quieto Parado Pum Ala Supongo que arriba Es la opción más viable ¿Verdad? Sí La opción más viable Es aquí arriba Por cierto Quiero cambiar Los controles De vuelo Hacia arriba Que sea abajo No me mola Controles No No Invertir controles De vuelo De batarán No Vale La única forma de sobrevivir en este sitio Es ganándonos un poco de respeto Miedo Así es como nos respetarán Tenemos que demostrarles cómo hacemos las cosas Pero debemos ser justos Al fin y al cabo Esto es la casa de la justicia A la mierda la justicia Mátala Y todos nos temerán Traigan a la acusada Tú sí que sabes dejar a una chica colgada Harvey ¡Eh! ¿Te has hecho unos retoques? Eso es por robarnos A nosotros no nos roba nadie Lo siento He sido una gatita muy mala Desátame Y te lo compensaré A ver si la moneda cree que estás diciendo la verdad Este juzgado abre la sesión ¡Orden en la sala! Estás en peligro Catwoman Dos caras Volvemos a las biografías de personajes Nombre verdadero Harvey Dent Criminal profesional Gotham City Ojos azules Pelo castaño 1-83 La biografía El fiscal del distrito Harvey Dent era uno de los mayores aliados de Batman en Gotham Hasta que un criminal le lanzó ácido a la cara Dejándole una espantosa cicatriz Las heridas fracturaron su mente Y renació como dos caras Un maestro del crimen esquizoide y obsesionado con la dualidad Su antiguo amuleto de la suerte Un dólar de plata trucado con dos caras Quedó dañado por un lado en la agresión Y Dent lo ha tomado como un reflejo de su faz medio desfigurada Lanza la moneda para decidir la suerte de sus víctimas Dos caras está prosperando en Arkham City Animando a los presos a unirse a su banda Utilizando técnicas tácticas de campaña Tiene la mitad de su cara desfigurada con horribles cicatrices Muy hábil con 2M automáticas al 45 Obsesión psicótica por la dualidad del número 2 Y recurre a su monedad de un lado desgarrado Para decidir sobre cuestiones de vida o muerte Uff, y tenemos varias Obviamente Batman y Bruce Wayne No lo vamos a leer Pingüino Pingüino es la primera vez que sale en este En este juego Así que vamos a leerlo Oswald Chesterfield Cobblepot Traficante del mercado negro Gotham City, ojos azules, bla 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 El pingüino es un excéntico maestro del crimen Conocido por sus siniestros negocios Nacido en la adinerada familia Cobblepot Oswald fue enviado a un colegio extranjero de pequeño Cuando su familia entró en crisis Cobblepot se sumergió En una educación criminal en las calles de Londres Años más tarde resurge como el pingüino Un traficante de armas de Gotham Que facilitaba las actividades financieras y legales Que financian gran parte del submundo de la ciudad El pingüino parece prosperar dentro de Arkham City Como el líder de su emergente mercado negro Obviamente ya vimos también al pingüino En Batman Arkham Origins Pero aquí no Vicky Bale Nombre verdadero Vicky Bale Periodista de investigación Gotham City, ojos azules La reportada de investigación Vicky Bale Empezó en la gaceta de Gotham City Donde rápidamente alcanzó la fama Por su incansable compromiso Para destapar las sucias verdades Sobre la corrupción y la pobreza de Gotham Centrada cada vez más en las hazañas de Batman Vicky se ha fijado recientemente en la apertura de Arkham City Está dispuesta a jugarse el cuello Para retratar el peligro que plantea esta ciudad prisión Para el público Tal vez en un exceso de confianza En que Batman estará ahí para ayudarla Catwoman Nombre verdadero Selina Kyle Ladrona profesional Gotham City, ojos verdes Color de pelo oscuro 1.70 Huérfana que aprendió a arreglárselas en las calles de Gotham Selina Kyle se metió a ladrona para sobrevivir Empeñado en hacerlo a su manera Aprendió artes marciales y entrenó gimnasia Para perfeccionar sus habilidades Sus actividades criminales suelen verse atemperadas Por un altruismo a regañadentes Lo cual la convierte en villela inconstante Y heroína ocasional Mantiene una complicada rivalidad con Batman Que se torna frecuentemente en coqueteo Y ocasionalmente en auténtica relación romántica Desde que se abrió Arkham City Los robos de Catwoman han descendido Si bien los rumores del submundo Dicen que persiga dos caras por razones desconocidas Luego está Jack Ryder que ya lo vimos en... Ya lo vimos en... En Asylum Máscara negra Nombre verdadero Roman Sionis Profesión criminal que ya lo vimos en... En As... En Origins Y... Hugo Strange Este es nuevo Nombre verdadero Hugo Strange Profesión psiquiátrica Psiquiatra Roja Kautam City Con ojos grises Pelo gris El infame psiquiatra Hugo Strange Dice tener una visión única De la mente criminal Gracias a años de estudio Convenció al alcalde Sharp De que el proyecto de Arkham City Es la única forma De que Kautam City Acabe con el crimen Y los justiciarios rebeldes Como Batman Se rumorea que Strange Realiza experimentos poco éticos Con los presos sin su consentimiento Pero sin pruebas sólidas El público prefiere felicitar a Strange Por el drástico descenso En el índice de criminalidad Strange sabe que Batman Le buscará Y cuenta con ello ¡Orden! ¡Orden! La clave es cargarse Al matón de la pistola Sin él El resto de la sala No será obrón ¡Vamos allá! ¡Es Batman! ¡Fuera de aquí! ¡Nuestro amigo Batman ha llegado! ¡Au! ¡Cogerle y rajarle en dos! ¡Vámonos! ¡Tu sartén es la muerte Batman! ¡Está quieto Batman! ¡Esto! ¿Es que estás jugando con esos tíos? ¡Un poquito! ¡Está quieto mientras...! ¡Hala! ¡Protesto! ¡Ey! ¡Vaya balazo! ¡Denegada! ¡Cara o cruz, gatita! ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? ¡Con esta no! ¡Es hora de morir! ¡Voto por aplazar la ejecución! ¡Sin pistola, Har! ¡Qué pena! ¡Esto va a doler! ¡Dos pistolas, zorra! ¡No! ¡Creía que eran los gatos los que tenían nueve vidas! ¡No! ¡Cómo se acojona por el ácido, eh! ¡Cómo lo llevas, Har! ¡Ven con la gatita! Nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas He pensado que necesitarías mi ayuda, Selena Tienes razón Me he roto una uña ahí dentro Muy graciosa ¿Y qué necesitas, superdetective? El protocolo 10 ¿Qué sabes de eso? Nunca lo he oído Eso no es lo que quería oír Y The Strange No me fío de él Desaparece durante años Y de repente le ponen al mando de Arkham City Se rumorea que trabaja para el Joker Y están planeando algo muy especial solo para ti A lo mejor eso es el protocolo, Dian Brilla, brilla, murcielaguito Mira cómo mato a tu gatito El exfiscal del distrito ha dicho algo sobre... ¿Qué diablos? Nos vemos pronto, Batman Este sitio es peligroso Me gusta ¿Estás esperando un beso? Era el Joker Aquí no estás a salvo Nadie lo está Nueve vidas, ¿te acuerdas? Interroga al Joker para destapar el protocolo 10 Tengo que localizar por dónde entró la bala Y dónde impactó Escanea el escenario del crimen en busca de pruebas Si no te pillamos nosotros, Joker lo hará Sí, bueno Si no lo hago yo antes Aquí Escaneamos La bala entró por esa ventana A ver dónde impactó Está aquí La trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador Y es en... Esa torre Joker Nombre verdadero Desconocido Bueno Criminal profesional Tatatatata El autoproclamado príncipe payaso del crimen no tiene superpoderes Aparte de su capacidad para una violencia increíble Y su habilidad Para crear un caos mortal Desde su último encuentro con el caballero oscuro Ha sido trasladado a Arkham City Se dice que tiene una grave enfermedad Posiblemente a causa de sobredosis de titán En la isla de Arkham Ha estado escondido Usando a Harley Quinn para dar órdenes Por lo que nadie puede confirmar Si el Joker está realmente enfermo O es otra broma enfermiza Pronto lo averiguaremos El protocolo 10 comenzará en 10 horas Interesante 10 horas para el protocolo 10 ¿Sigue ahí dentro? Eso creo Se oye alguien ahí dentro Cierra bien esa puerta tío No quiero verme cara a cara con Batman No habías dicho que era Batman ¿Por qué diablos seguimos aquí? ¿Deberíamos huir o algo? ¿Tú crees? No seas estúpido Si dejas esa puerta cerrada No podrás salir y estaremos a salvo ¿En serio? ¿Es que le impide salir por detrás? ¿Hay puerta trasera? Ya Dos caras me lo enseñó Hay un sótano que está lleno de cel ¿Tienes frío? Claro que tengo frío Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero Tranquilo tío Solo era una pregunta ¿Quién era esa señora? La que se han llevado a rastras ¿Por dónde puedo subir? No Que Harley era antes un tío Que Harley era antes un tío Ni idea tío Pero no te Dejaos de rumores Anda que estoy aquí Quieto parado Adiós payaso Ese torcimiento de muñeca tío Eso duele Eso duele Centro médico Quieta Suelta a la señora Bicho raro O esta gente se lleva un balazo en la cabeza Creo que deberías hacer lo que dice Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito ¿Qué me dices murcielaguito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? Claro que te gusta ¿Y a quién no? En fin La cosa está así Mister J No está para muchas visitas ahora mismo No se encuentra muy bien Y esa idiota de la doctora que le he enviado No le ha ayudado Hasta estos pringaos son más espabilados Estos chicos te mantendrán entretenido Si intenta algo raro ¡Matadle! Harley Quinn Nombre verdadero doctora Harleen F. Quinsell Criminal profesional Gotham City Ojos azules Pelo rubio Tatata Psiquiatra de Arkham Encargada del tratamiento del Joker La doctora Harleen Quinsell Empieza a obsesionarse con su paciente Hasta creer que está enamorada de él Le ayuda a escapar de su celda Y adopta su propia identidad criminal como Harley Quinn Quinn es una delincuente violenta e impredecible Cuya única motivación más allá de causar el caos general Es conseguir la aprobación del Joker Pero su carácter cruel e irascible Hace que en cierto modo sea una víctima más del Joker Si bien es una víctima muy peligrosa Desde la sobredosis de Titan del Joker en el psiquiátrico de Arkham La mente de Harley se ha deteriorado aún más Está ciegamente empeñada en hacer que vuelva a sonreír Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio Como siempre No te muevas Batman, tú quédate ahí y todo esto acabará bien ¿Dónde se ha metido? Se ha esfumado Ha desaparecido No saben dónde estoy Bien, mejor que sigan así Tengo que estudiar la saga Planear mis tácticas Cuatro matones, todos armados Y dos rehenes Esto es fácil Esto es fácil Tenemos que salir de aquí ¡Nos va a pillar! ¡Budsman! ¿Me oyes? ¡No intentes cogernos! ¡Esta gente morirá! ¡Eso no le detendrá! ¡Ay, Dios! ¡Voy a morir aquí dentro! Vale, estos dos están ahí Si me pongo detrás de esos dos sin que me vean Podrá derribarlos de un solo golpe Adiós, amigos Estás a salvo No hagas ruido ¿Dónde está? ¡¿Qué está pasando?! ¡Venga, chaval! Todo saldrá bien Espera aquí No hagas ni un ruido Tiene un rehen Puedo planear hasta el andamio que hay encima de él sin que me vea Y eliminarlo desde ahí Como dice Bandan Esto es fácil ¡Hala! ¡Hecho! La sala está asegurada Ya estáis a salvo Gracias a Dios ¡Eh, Batman! ¡Gracias por tu ayuda! Es Cash ¿Puedo hablar contigo? ¡Wow! No me mejora de dispositivo Vale No puedo hablar contigo A ver, chicos, escuchad Nosotros mandamos aquí No estos animales Quiero este sitio bien cerrado Que el personal médico revise las provisiones A ver si se han llevado algo ¿Y qué pasa con Stacy? ¿Es que nadie va a ir a por ella? No sé si alguno de ustedes se ha fijado Pero Batman acaba de salvarnos el cuello Si alguien puede encontrarla Es él A ver, ¿lo ha entendido todo el mundo? Cuidar de los heridos Y mantener a los malos fuera Somos un equipo ¡Que siga siendo así! Gracias a Dios que estás aquí, Batman Después de lo que pasó en el psiquiátrico Pensé que te buscarías un puesto más tranquilo Sí, ya Cuando Sharp cerró el psiquiátrico Resultó que no había mucho trabajo Para un ex guardia de seguridad Que no logró impedir una fuga en masa Este es el único trabajo que me dan Lo que pasó entonces No fue culpa tuya, Cash ¿Qué hacía Harley Quinn por aquí? Esa loca ha entrado aquí de golpe Hace un par de horas Con el resto de estos idiotas Se ha llevado algo escaleras arriba Y luego ha volado las escaleras Gracias Lo comprobaré Espera Perdona Batman se me olvidaba Un par de ellos han cogido A una de las doctoras Quinn ha dicho algo De que tenía que curar al Joker Si está viva la encontraré Tú concéntrate en asegurar esta iglesia Debería manteneros a salvo Entendido Espero que encuentres a la doctora Se llama Stacy Baker Es una de las buenas Muy bien Pues a ver Que es lo que ha hecho Harley Escaleras arriba Ahí estamos Y aquí Aquí Hostias Escaleras de pruebas Vaya Mira quién es No te veía desde hacía ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver Había un psiquiátrico Unos monstruos Y ¡Uy! ¡Es verdad! Me dejaste medio muerto Supongo que tú no lo recordarás así ¿Pero qué más da? Tú solo tienes que preocuparte Por las bombas Hacer risa Que el tiempo Vuelan Hijo de puta Qué puto cabrón Alfred He aislado la señal Que sirve de control remoto Para el rifle Joker está detrás de esto ¿Es que había alguna duda? Voy a por él La señal de radio Debería llevarme directamente Hasta él Buena suerte señor Vale Potencias De señal de radio Rastrea el origen De la señal de radio Para localizar al Joker Una cosita Vale Misiones paralelas Sí Muy bien Quiero mejorar El batraje Con coraza Antibalas No puedo Ah vale Que todavía no he subido de nivel Vale Vale Era entrenamiento Entrenamiento De realidad Aumentada Online Ah para mejorar Para mejorar El ancla turbo Quiero mejorar El ancla turbo Para ir más rápido O sea Así por lo menos Ir más rápido ¿Sabéis? Este sitio Se cae a trozos No hay comida Todo el mundo Se odia Y Strange Sigue hablando ¿Estás lleno ya? Ni de lejos Bienvenidos Presos Estáis dando Vuestros primeros pasos Hacia un mundo mejor Un mundo De diversión Travesuras Y lo mejor De todo Un mundo Donde la única persona Que puede dar órdenes Es un servidor Es que ¿Cuál? Es la Entrenamiento De realidad Aumentada Activado Un segundo ¿No ha dicho El Joker Por el altavoz Que acepta A cualquiera? Pues sí Pero hoy Hay que disparar Ayer nos los llevamos Ahí atrás Y les quemamos La piel ¿En serio? Entrenamiento De realidad Aumentada Completado Vale Y ahora tenemos Que parece ser Bueno Tenemos un nivel Corazón Antibalas Por supuesto Esto siempre Y Tiger Aire 5 A central Estamos viendo Una bengala De auxilio En una Una bengala No tengo más Entrenamiento ¿No? No Nuevo entrenamiento Otra vez Entrenamiento De realidad Aumentada Online Vale Está justo aquí Justo aquí arriba A ver Entrenamiento De realidad Aumentada Activado Es que Quiero el ancla Turbo La verdad Otra más Entrenamiento De realidad Aumentada Online Seguro que Congeló A su Mujercita Oye ¿A ti Te parece Guapa? En este sitio Hablan De freeze Hablan De freeze Que nunca Que nunca He pasado Tanto frío Tío Es como Estar En una Maldita Neve Entrenamiento De realidad Aumentada Activado No Mierda Entrenamiento De realidad Aumentada Fallido Lo sé Cuidado Se ha fallado Entrenamiento Entrenamiento De realidad Aumentada Activado Joder Es complicado Acertar Es complicadillo Acertar Menos mal Coño Por si lo he hecho bien Entrenamiento De realidad Aumentada Completado Queda uno Venga Queda uno Y tenemos El ancla Turbo Entrenamiento De realidad Aumentada Online Entrenamiento Pero mirad Por si lo he hecho bien Al menos Sabéis Donde Os estáis Veniendo Y os prometo Una cosa No 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 Nada Entrenamiento de realidad aumentada ha completado. Perfecto. El ancla turbo, venga. Veo que ha llamado a la batiala, señor. ¿Se me ha olvidado mandarle algo? No, Alfred. Creo que necesito el ancla turbo. Pero el señor Fox le dijo que aún no está preparado para su uso en el campo. Todavía está en fase de prototipos. Me he entrenado bastante. Estoy preparado. ¿Dónde está el ancla turbo? Mejora de ancla turbo desplegada y lista para recolección. Vale. Es que es muy necesaria, ¿vale? Esa ancla turbo. Muy, muy necesaria. Para poder pillar velocidad. Ahí está. Seguid comiendo, chicas. Tú sigue hablando. Nosotros no vamos a morirnos de hambre. Bien, cópelo. Vale, la tengo. Aumenta la velocidad del ancla lanzándote a gran altura más allá del objetivo, permitiéndote moverte por toda la ciudad sin tocar el suelo. Maravilloso. Ahora fijaos, ahora hago así. Esto es lo que yo quería. Vamos a encontrar al Joker. Ahí está. Joder, se mezclan las voces, tío. Venga aquí a postiriarle su recuperación. Y ahí entréis vosotros, payasos. Tenéis que proteger la fundición. Protegerla con vuestra vida. Alfred, tengo que encontrar una entrada a la fundación, señor. ¿Ha probado la entrada principal, señor? ¿Cómo no se me habrá ocurrido? Evidentemente. Era demasiado fácil. Vamos a ver. Si todas las demás rutas de acceso están cerradas, la única forma de entrar sería... No, eso es un suicidio. ¿La chimenea principal? Muy bien. ¿Cómo diablos vamos a entrar ahí? Desde la chimenea principal. Tiene que ver una entrada. ¿Cómo lo haría Batman? Supongo que es esta de aquí. ¿Es que me parece que Batman? No, digo... Adentro. ¡Hala! Bueno, chicos, chicas. Vamos a acabar el episodio de hoy justamente por aquí, ¿vale? Así que nada, ya hemos visto los primeros pasos de Batman Arkham City. Parece ser que el Joker está detrás de varias cosillas. Como no, como siempre, Joker nunca se está quito. Así que nada, vamos a ver si podemos preguntarle un par de cosillas. Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal, solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartid, comentad y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando suba un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Batman Arkham City. ¡Hasta otra zagales!